¡Muy buenos días! Bueno, tenía un pequeño fallo inicial de transmisión, pero ya está solucionado. Ha pasado algo súper importante, por eso pongo importante. A lo tonto, a lo tonto, y a la chita callando, y suave, suavecito, pues nos la han ido metiendo doblada. ¿Y el qué nos han metido doblado? Y vamos a ver si funciona, porque claro, la cuestión no es solamente cómo hemos ido resbalando, sino si va a funcionar o no va a funcionar. Bueno, en principio, Bitcoin, ahora vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero de momento Bitcoin estamos en una línea de tendencia, con un toque, otro toque, otro toque, y ahora mismo, aunque sea un poco prematuro, estamos en diario. Ayer, digamos, que rompió y hoy está confirmando por fuera de esa línea de tendencia, ¿vale? Esa es una de las posibles líneas de tendencia, para mí es totalmente correcta. ¿Por qué? Porque hay gente que coge y dice, no, esta no. A mí la que me mola es ponerme en normal y decir que la línea de tendencia es esta otra. Entonces, claro, todavía me queda caída hasta la zona de 28, 3, 28, 4. A día de hoy estaríamos más o menos en 28. Vale, te lo puedo comprar, siempre y cuando, siempre trabajes en ese modo, ¿vale? No obstante, hagas lo que hagas y lo hagas como lo hagas, tenemos otra cosa que nos confirma, bueno, pues esas cosas que a veces no nos vienen bien, no nos gustan, yo qué sé. O sí, depende de cómo estés. Tenemos el RSI. Aquí, veis que tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco toques y estamos buscando el siguiente. El siguiente toque puede ser un toque de pérdida, ya sabemos que cuando tocamos un soporte varias veces lo debilitamos y podemos irnos abajo. O simplemente nos está diciendo, ay, tío, que esta es una tendencia y ya está. Pero, ¿qué problema tenemos? Que venimos de un máximo, de otro máximo, de otro máximo y cada vez son más bajitos, ¿vale? Este con los anteriores por poco, pero es más bajo. Esa es una realidad. También los mínimos son ascendentes. Entonces, bueno, vamos a ver qué decide. Por otra parte, ¿qué nos han metido dobla poco a poco? Pues que a lo tonto, a lo tonto, lo hemos caído en día, lo hemos caído, 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 caído. Perdimos el 50%, lo intentamos recuperar, lo volvimos a perder, lo intentamos recuperar y estamos otra vez por debajo. Y esto, sabéis que es entrar en una zona de destrucción. Es decir, una zona en la que, aunque esté aquí lateral, tontito, el precio va a seguir bajando. Estamos a día 16 de agosto. Ojo, segunda quincena. Puede haber un menito al alza y luego irse para abajo como suele pasar. Eso es lo que suele pasar. O, pues decidir ya, pues me voy para abajo. Yo no lo sé, yo no lo sé. Solo sé que lo que leo, ¿vale? Lo que leo y nuestro alert también nos está diciendo cosas, ¿vale? Fijaros que ha intentado ir aquí al alza. No pudo ni siquiera llegar a la línea de puntos rojos. Vamos a hacer doble clic para verlo. Ahora estamos volviendo a caer. Y yo creo que esta siguiente vez, si perdemos la línea de puntos rojos, es decir, si perdemos esta línea de tendencia, ¿vale? Perdón, la línea de puntos verdes. Es decir, si perdemos esta línea de tendencia en conjunción con esta horizontal de puntos verdes, un día que confirme por fuera, vamos a ir ya cayendo. Si no, pues pueda que haya pequeños rebotes, pero seguimos. Mientras estemos entre la línea verde y roja, seguimos en zonas de tierra de nadie. Más allá de algún latigazo para abajo, algún latigazo para arriba. Aquí, bueno, subir un poco, subir un poco, subir bastante. Esto sí, ¿vale? Pero mientras estemos en zonas que no se definen, vamos a seguir lateralizando. Bien un poquito lateral descendente, bien un poquito lateral ascendente. No hay mucho más que añadir al respecto. En cuanto a la acción del precio, pues aburrida, muy poquito volumen, muy, muy poco volumen. Y hay algo que ayer, por ejemplo, no vimos, que te aconsejo que vayas a ver en el vídeo de ayer por la tarde, porque si no te vas a perder datos súper importantes. Vamos a ver ese... aquí. ¿Era esta? ¿O era esta, yo creo? Era esta, vamos a verlo aquí. Porque esto es muy, muy importante. Muy, muy importante. Vale. Vamos a ponernos en semanal. Bueno, aparte de las líneas de tendencia que vimos, la probabilidad de ir a un punto a otro, vemos también en el tiempo, cómo el volumen... ¿Veis cómo después de esta gran caída que hubo aquí? ¿Vale? Verano de hace un par de años, ¿vale? Con esa caída que hubo aquí, en verano del 21, bajó el volumen. Fijaros el volumen de donde se quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Los grandes inversores, en esta caída que hubo aquí de volumen, vendieron. Ya sabemos que desde este punto que hay aquí, desde diciembre a enero del 21, se empezó a hacer la distribución. ¿Vale? O aquí hubo una gran distribución. Aquí hubo una más pequeñita, ya lo hemos visto en los gráficos on-chain. Y a partir de ahí, el volumen, fijaros. Rana y más bajito. ¿Por qué? Porque esto es Bitstamp, ¿sabes? Esto no es Binance. ¿Por qué se produce esta bajada de volumen? Muy sencillo, porque desde este punto, los holders dejaron de soltar. No han soltado. Realmente, ah, no, estaba llena, no sé qué, pa, pa. No, 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 no. Desde este momento se empezó a guardar. Que hubo aquí bastante movimiento, hubo meneitos y tal, pero no se tocó el dinerito. ¿Vale? No se tocó. Se quedó guardado el Bitcoin. Entonces, cada vez hay menos Bitcoin. Por eso cada vez hay menos volumen. No es que, a ver, aparte de que ahora mismo hay menos interés, Y el volumen ha bajado. Esto es innegable, es decir, esta caída de volumen que tenemos aquí no es porque estén guardándolo solamente. No, no, es que hay menos interés. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué volumen es necesario. Si con esta mierdicita de volumen que hay aquí hemos subido todo esto, quizás no haga falta tanto movimiento porque hay menos Bitcoins en circulación. Los holders ya no los sueltan. Es muy peligroso también porque pueden necesitar los grandes, un meneo mucho más grande del que podamos pensar para que alguno de todos estos que no lo quieren soltar lo suelten, entren en pánico y lo suelten. ¿Tú y yo no? Bueno, quién sabe. En fin, al final es una cuestión de tiempo. Muchas veces los inversores saben que los pobres tenemos necesidades y esas necesidades las tenemos que cubrir. Y si hay una crisis económica quizás cubramos esas necesidades vendiendo nuestros Bitcoins. El SP500 también está cayendo, o sea que bueno, algo que es normal en esta semanita bastante, bueno, pues diferente, ya da tres semanas cayendo. Vamos a diario. Vamos aquí a Bitcoin, que es lo que nos interesa. Bueno, de momento, en este. Seguimos dentro de este canal descendente, ¿vale? Interesante canal descendente. Día rojo importante el de ayer, ¿por qué? Porque abrazó estos dos días anteriores. Ahora, bueno, a ver si es capaz de llegar o si llegamos al 50% de este canal, que es algo normal, para ello tendría que perder la zona de los 29, que son estos soportes que tenemos aquí. Las mechas nos indican, bueno, que podemos ir a hacer el pullback hasta el 50% y luego ya, ¿lo perderemos o no? No lo sé. Con las fechas que estamos todavía yo os digo, vuelvo a repetir, ¿vale? Es posible una salida al alza a la zona de 30, más allá, de momento, lo veo complicado, porque no veo ganas ninguna. No tengo ganas de nada, nada más que de morirme. Eso es lo que me está diciendo. Bien, Ethereum está haciendo algo que es que, igual, línea de tendencia rota, es lo que esto es diario, yo llevo unos días tonteando, si la ponemos más bien ahí, está más ajustada, ¿vale? Toque, pierdo la línea, confirmo por fuera, más o menos a la par que Bitcoin, con lo cual nos viene como referencia también, ¿no? Es decir, está pasando esto, igual digo que una salida al alza, si no rompéis esta línea de tendencia, pues no va a ir mucho más allá, ya que se vaya otra vez más allá de los 2.100 antes de las caídas que puedan venir a posteriori, lo veo complicado, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos, son criptomonedas, en cualquier momento meten un meneíto, nos dejan a tontaditos. Para ello, ¿qué tiene que pasar? Esta línea de tendencia de la capitalización, con un toque, dos toques, hay perderla. Si vemos que perdemos esto, o sea, tenemos varias referencias, hemos visto la referencia de cómo hemos perdido RSI y líneas de tendencia tanto en Bitcoin como en Ethereum. Tenemos aquí una línea de tendencia y tenemos el RSI, ¿vale? de Total Market cayendo también. Son cosas importantes, son cosas que vemos. Luego decimos, no, no lo habían dicho, porque el mercado seguía subiendo y era toda euforia, ya. Pero la realidad es que está ahí y muchas veces no es que no sepamos leerlo, es que no queremos leerlo entre líneas. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin vuelve a romper la línea de tendencia al alza del día de hoy. Ayer ya lo intentó, hoy consigue romper, vamos a ver si confirma, ruptura. Esto no es bueno para las altcoins y es síntoma de nuevo refugio, es decir, me refugio mi capital, refugio mi direito, que está dentro del mercado cripto, no el que viene fuera, ¿vale? El que está dentro del mercado cripto, porque de momento dinero limpio, dinero nuevo, dinero de chicha, de sangre nueva, no está entrando y necesitamos esa sangre nueva para que esto suba, si no, mal asunto. Entonces, bueno, desde que tocó la parte inferior del RSI, fue arriba, ha hecho un nuevo mínimo, ahora irá a buscar un nuevo máximo, posiblemente nos vengamos a la zona de los 51.10, a esta zona de aquí, más o menos, y que se puede ir arriba otra vez para generar un doble techo más adelante, pues sí, es bastante probable, ¿vale? Ya veremos a ver cómo sigue evolucionando el enfermo por su parte el dólar, hoy día de retroceso, yo creo que va a ir a la línea de tendencia, ¿vale? Esa línea de tendencia va a ir a por ella y luego ya veremos, yo creo que volverá a caer, pero de momento está bien, está bien porque está dando buenas oportunidades, muy, muy, muy bien el mercado de intercambio de monedas, bueno, por otra parte, bueno, esto es que hay que los tuvimos bien, ¿qué pasa con las altcoins? Pues tenemos altcoins muy mal y otras mal, bueno, básicamente, bueno, desde la hardgraf un ocho y pico, etcétera, si ni lo contamos, la everyday gate, IOZ un 734, Siacoin un 693, Flowcast MC, también, por aquí lo tenemos y así, importante, sí, importante es lo que se dice, importante es, no hay nada, la NKR 427 y poca chicha, estamos por debajo del 5%, vamos a la parte positiva que es más bien poca, como ya veis, ya estamos aquí con el 1 y el 2%, entonces tenemos a Beik, vale, que lo está haciendo, bueno, llevo unos días, después del mechazo este que metió, bueno, ayer corrigió un poquito y hoy vuelvo a intentar ir a alza, a por esta zona de los 012, bueno, bien, Badger, que bueno, pues sigue, sigue su camino descendente, intentando no pudrirse los infiernos desde que perdió su mínimo, ahora lo ha vuelto a perder, o sea que, ahí está, Bra, VRA, pues igual, intentando hacer una zonita en la que parar, otra vez, tenemos una zona descendente, mientras no rompa esa línea de tendencia, personalmente, no lo veo interesante, es lo mismo que Bitcoin, yo mientras no vaya más abajo, no tiene ningún interés, tiene que ir más abajo o bastante más arriba, RUNE, 297, lo está haciendo muy, muy, muy bien, rompió línea de tendencia, pero vamos a ver ya cómo el RSI empieza, a curvarse, a ver las divergencias que ya va a empezar a formar, ya, 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 el día de ayer tuvo bastante volumen, estuvo muy, muy, muy bien, hoy no está mal, pero vamos a ver cómo empieza a flaquear y poco a poco, pues bueno, de momento lo importante que haya alcanzado el pivote, vale, este pivote que hay aquí, lo que quería hacer es pasarlo, ya sabemos que cuando rompemos una línea de tendencia, lo que tenemos que hacer para romper esa tendencia precisamente es romper ese máximo relativo anterior, pero se ha quedado muy cerca, es decir, con que haga aquí una zona de bandera y luego lo rompa, se vaya al siguiente, ya está, empieza a generar una estructura de mínimos ascendentes y de máximos que luego asciendan también, así que bueno, muy atentos a Rune porque lo está haciendo bastante bien, la volatilidad sube un poquitito, ya rompimos los mínimos históricos y bueno, pues ahí la tenemos y poco más, poco hay que añadir, si volvamos por ejemplo, porque alguien me ha preguntado por Ripple XRP, pues está, que ayer hizo un movimiento súper fantástico, que nos dio una posibilidad de compra, a mí para mi gusto no ha llegado donde tiene que llegar, con lo cual todavía no se ha ejecutado, yo tengo 0.56, tengo una comprita, así que bueno, pues luego ya sería la parte de abajo, esa es 1, 2 y 3, el 2 está en 0.56 y el tercero está más abajo, más allá de eso no le veo ningún interés, simplemente esperar y ya está. ¿Que luego se va más abajo? Pues mala suerte, tenemos que esperar más tiempo, esto es así, es lo que tiene, Jan Finance, un 0.25, está más o menos paradito, igual que Tezos, está en un 1 y poquito, pero no está en mercado como para tirar cohetes, XMR, y ahora que lo veo, pues vamos a verlo aquí, porque nos sirve como referencia, ¿vale? En su día, tengo aquí la cacota, ya os dije que nos servía como, bueno, un mercado va a un lado, el mercado de Bitcoin a un lado, el de Monero va hacia otro, de momento el movimiento que está haciendo es de rebote, por eso, bueno, Bitcoin nos viene un poquito abajo, de momento, vigilar el movimiento completo, aquí está perdiendo ese triángulo que hizo para irse más abajo, con lo cual puede hacer que Bitcoin haga un rebote, ¿vale? Puede ser, pero todavía tiene que perder esta zona de soporte, que bueno, no está, he visto estos picos que tiene aquí, esta zona que tiene aquí, hay que tener, hay que estar atento a ella, es una referencia bastante, bastante decente, venga, pues terminamos con Bitcoin, que bueno, parece que quiere ponerse un poquitito verde, vamos a la vela de una hora, llevamos tres horas y yendo a la alza, bueno, a lo mejor hace un pulvac a la zona, vamos a ver si puede con este máximo que tenemos aquí, en 29.255, y si lo rompe, pues bueno, pues sería un síntoma de que puede intentar irse otra vez a la alza, de todas formas, estamos laterales aburridos, o sea, pues estamos en una zona en la que ya hemos estado todo este tiempo, todo este tiempo, subimos, ahora más arriba, ahora un poquito más abajo, o sea, nazi de la plasti, y volumen kaka, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.